Seguimos disfrutando de la zona costera de nuestro país y ahora le llevamos a uno de los primeros sitios en abrir servicio de comida en la zona del Puerto de la Libertad. Y este es el malecón de Don Lito. Desde el año 1986 viene dando a sus visitantes un servicio de calidad y para estas próximas vacaciones de Semana Santa esperan que usted y su familia puedan disfrutar de este delicioso clima, buen ambiente y por supuesto su exquisita gastronomía. Posee dos áreas de restaurante, una ubicada frente a la playa, desde donde podemos ver este hermoso espectáculo cuando las olas rompen en las rocas. Además de apreciar la construcción del que pronto será el nuevo muelle del Puerto de la Libertad. Desde aquí también podrá disfrutar exquisitos platillos donde los mariscos son el complemento ideal. El delicioso pescado frito, unos camarones al ajillo que están muy grandes y deliciosos o si desea algo más refrescante, un deleitable cóctel. Nos encontramos en el malecón de Don Lito, ubicado en el Puerto de la Libertad, exactamente en Playa del Obispo, a un costado del muelle del Puerto de la Libertad. Y pues aquí van a encontrar un hotel y restaurante con habitaciones cómodas, con aire acondicionado, televisor con cable, tenemos una piscina con tobogán para los niños, un restaurante donde ofrecemos diferentes platillos, desde la mariscada, los pescados de huesados rellenos, camarones al ajo y sus cocteles. Nuestros horarios son de 7 y media de la mañana a 8 de la noche, con un ambiente totalmente familiar, pueden venir disfrutar de la playa, de una rica gastronomía y también de musiquita pues al aire libre. Y otra forma de disfrutar es en su refrescante piscina, en donde quienes más gozan son los pequeñitos de la casa. Esta cuenta con un divertido topogán desde donde podrán lanzarse directamente a la piscina. El malecón de Don Lito también nos da la opción de poder hospedarnos, sus habitaciones son cómodas y acogedoras. Debe reservar lo antes posible porque son muy solicitadas. Bueno, el malecón de Don Lito fue fundado en 1986 por mi padre Rafael Ábalos y pues lo que hemos tratado pues de mantener nuestra calidad en nuestra gastronomía y también ir innovando en nuevas áreas. A mi derecha pues está una nueva glorieta donde la gente pueda disfrutar de un ambiente muy bonito, de un muelle que están haciendo pues nuevo y pasarla bonito aquí en la playa. La invitación es para todos los amigos, los hermanos lejanos, todos los salvadoreños, los extranjeros que quieran venir y venir al puerto de la libertad, disfrutar de una rica gastronomía, de unos ricos cocteles. Los esperamos en el malecón de Don Lito. Ubicado en Playa Lobispo, este excelente lugar espera por usted, su familia y amigos, a que forme parte de ellos. Para este es el salvador, Brenda Granados. En esos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con capillas de velación, con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámite de documentos, esquelas y servicios religiosos. Funeraria Jardines de Venecia. Hacienda Venecia, contiguo a Ciudadela Don Bosco. Funeraria Jardines de Venecia. Un oasis de amor y resignación. Centro Comercial Paseo Venecia. Ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro. Aquí encontrarás tus marcas favoritas. Todo sobre moda. Gimnasio. Áreas de esparcimiento. Zonas verdes. Un nuevo y amplio parqueo. Restaurantes y ahora la deliciosa opción, Tacos Hermanos. Visita Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con amplios jardines, brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento. Además de la atención personalizada, las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio de la carretera de oro, Parque Memorial Los Cipreses. Gracias por ver el video.